El año 2017 ha sido el año con mayor emisiones del efecto invernadero hasta el momento. O sea, hemos alcanzado el récord. Y nos lo dice una agencia norteamericana súper importante, la más importante gubernamental que estudia eso. Entonces, es alucinante. Y tú te preguntas qué es lo que puede pasar después de esos 20, 30 años en los que, no sé, se nos ha llamado la atención. Nos hemos llamado la atención nosotros sobre ese problema que se cierne, que es una realidad, que puede acabar con el planeta. ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada? O nada efectivo, vamos. Claro, dices, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que no estamos solventando este tema? No solo no lo mejoramos, sino que sigue empeorando. Y esto desde un punto de vista psicológico es interesante, lamentablemente interesante, pero lo es. La razón, para mí, no hay ninguna duda, nos lo enseña la psicología cognitiva o psicología racional, es el problema está en ese lema en el que se rige nuestra civilización, que es cuanto más mejor. ¡Cuánto más mejor! Es decir, necesitamos tanto las personas individuales como las empresas como los gobiernos progresar constantemente a nivel material, crecer. Fíjate que las empresas siempre hablan de, bueno, ¿qué previsión de crecimiento tenemos para el año que viene? ¿Y para el otro? ¿Y para el otro? Porque si no se crece, se decrece y sería la ruina eso, ¿no? Entonces, fíjate que, claro, frente a esta filosofía absolutamente equivocada, y ahora veremos por qué, si quieres, claro, es imposible detener el problema del medio ambiente, porque la única solución para solucionar este tema es decrecer, es dejar de presionarnos a nosotros mismos, al planeta y a los demás. Es decir, que entonces esto está vinculado con aquello que tú llamas la necesititis, la necesidad de la hiperexigencia en nuestra sociedad. Exacto, lo hemos hablado muchas veces, fíjate que, pero esto influye a nivel global y, fíjate, a nivel individual. ¿Qué es la necesititis? Yo digo que es la enfermedad del siglo XXI. Fíjate que mis pacientes, cuando vienen a mi consulta, muchas veces me preguntan, oye, ponme un diagnóstico, Rafael, yo que soy depresivo, bipolar, yo que sé, y siempre les digo, tío, tu problema es que tienes mucha, mucha necesititis. ¿Y qué es la necesititis? La creencia de que necesitamos mucho, muchísimo para estar bien, pero no nos damos cuenta que lo hacemos. Necesito estar delgado, necesito tener un gran trabajo, ser popular, ser listo y demostrarlo. Incluso, fíjate, ahora que estamos en verano, tener unas grandes vacaciones, ¿no? Si no, soy un fracaso de la peor especie y me siento hundido. Esto al hombre de hoy le afecta, aunque no se dé cuenta, de una manera brutal. Entonces, eso está detrás del problema. Pero, a ver, Roberto, yo te digo que tengo que conocer un poco ya, yo ya me he sacado esas necesidades encima. Ya te las has quitado totalmente. Por ejemplo, a ver, esto tiene que ver también con la necesidad por ser eficaces. He leído en tu último libro que esa demanda de eficacia que produce la mayor parte del estrés en el trabajo, en la vida, tiene que ver con lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Bueno, efectivamente. Ser eficaz, ¿no? Necesito ser eficaz. La eficacia es una cosa súper importante, nos han metido en la cabeza, ¿no? Ya miras, ¿para qué? O sea, la gente del Amazonas, por ejemplo, las servos del Amazonas, los pigmeos de África, no existe ni siquiera ese concepto. No hay relojes tampoco, ¿no? ¿Por qué hemos inventado este concepto de eficacia? Lo que pasa es que ahora el que nos escuche dirá, bueno, a ver, somos libres, en parte, de irnos entonces a otro entorno, al Amazonas, pero como estamos bajo el yugo de esta sociedad, como no nos pongamos todos de acuerdo, va a ser muy difícil salirse del carril, Rafael. Y va a ser, y yo te digo una cosa, Roberto, como comunidad, yo creo que también, así pensaba Stephen Hawking, que no tenemos remedio, ¿eh? Que realmente lo del cambio climático no se va a solucionar y acabaremos reventando el planeta con todos dentro. Pero, te voy a decir que tampoco me preocupa porque algún día se tenía que acabar esto. Pero, a nivel individual, sí que nos podemos salvar. Y yo ya no me exijo tantas cosas. Yo ya no me exijo ser un profesional bueno, ¿no? Yo soy un profesional que hace las cosas con amor, que sea lo que Dios quiera. Bueno, una cosa después, una cosa está relacionada con la otra, ¿no? Si tú haces las cosas con cariño, entonces eres un gran profesional. Pero, no, pero hay un... Sí, generalmente si haces las cosas con amor y cariño, harás cosas muy hermosas, que estén muy bien. Pero quizás, no en cantidad, en cantidad pura, no, ¿eh? Hablando de la cantidad, tú, por ejemplo, le dices entonces a tus pacientes, estos que están, o estamos todos enfermos de la necesititis, y están estresados, les dice, a tomar por saco, no seáis tan eficaces. Pues sí. ¿Sí? Claro, mira, oye, Roberto, a mí, no te lo he dicho nunca, mira, se me acaba de ocurrir ahora, pero a mí me encantaría que tú, por ejemplo, un día no hicieras el programa. No lo hicieras. Ya. O no hicieras la ventana en nuestros días de verano. Al carajo, te vas a tomar unas cervezas por ahí. Ya, pero estoy creando un problema aquí a mis jefes, ¿eh? Quiero decir inmediato, después se resolverá. Pero yo ahora digo, mañana no vengo. ¿Quieres que lo diga ahora? Mañana no vengo. Escucha, y sin avisar. Que llame al jefe y le diga, mañana no, hombre, ¿cómo va a ser sin avisar? Entonces es una putada. Pero fíjate, el mundo, ya sé que es una cosa un poco chocante, y puede ser difícil de entender, ¿eh? Pero el mundo no necesita tantos programas. Con que tú hicieras este programa a la ventana con cariño y amor de vez en cuando y saliese hermosamente bien, eso ya sería un tesoro. No nos damos cuenta, pero este nivel de superexigencia es bestial. Y te digo una cosa, Roberto. Es triste porque nos damos cuenta de esto solo en unos momentos muy críticos. Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad mega grave y la supera, o alguien tiene un accidente bestial y sale de ahí, se da cuenta realmente de cuál es el valor auténtico de la vida. Y muchas de esa gente dicen, mira, yo a partir de ahora me tomo las cosas de otra manera. Que es cambiar la escala de valores. Es poner el amor y el cariño y la armonía y la felicidad por encima de todo. Y lo otro, que no digo que esté mal, muy, muy por detrás. Le acabo de enviar un WhatsApp a mi jefe y no está de acuerdo con eso de que yo venga por aquí a hacer la ventana cuando me convenga o cuando crea que pueda hacer una ventana. Ya le convenceremos, Roberto. Pero dice que no, que la radio es algo así, un poquito más cíclica, ¿verdad? Y más cotidiana. Que si quiero hacer esto de la ventana, que tienen que ser las cuatro horas cada día. Ya buscaremos otra excusa, entonces. Y mira que somos jóvenes, ¿eh? Oye, sobre esto de la juventud. Qué relativa, según a lo que se dedique cada uno. Tú y yo, muy jóvenes. Muy jóvenes, muy jóvenes. Hombre, Rafa Nadal, mucho más joven. Rafa Nadal, lo que pasa es que tiene 32 años. Para el deporte y la exigencia del deporte de élite al que se dedica ya no es tan joven. Acaba de ganar el torneo de Toronto, otro más en la fructífera carrera. Ya van 80 títulos, pero, claro, esta es una bendita anomalía. Federer, a sus 37, continúa ganando. Nadal, a sus 32. Son número 2 y número 1 de la ATP, respectivamente. ¿Y qué te parece a ti, Rafael? Que personas mayores, entre comillas, sigan haciendo grandes cosas. Pues me encanta. Esto me mola mucho, que saques este tema, porque me mola, me mola. Me gusta porque hay una neura... Y eso que tú y yo somos jóvenes. Súper jóvenes, súper jóvenes. Porque hay una neura dentro de nuestra sociedad que es que le tenemos manía a la vejez. Mucha gente, incluso muchos viejos, ¿no? Otros, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero cuando la vejez... Mira, si estás bien amueblado mentalmente, da igual tener 2 que 92. Exactamente igual. Yo he tenido y tengo amigos súper mayores, de 85, 95. Gente efervescente, llena de alegría, vida, energía, más divertida que mucha gente de 20 años que conozco. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que nos decimos en realidad. Esto nos lo enseña, fíjate, que es uno de los puntales de la psicología cognitiva que ya enunció el filósofo Epicteto en el siglo I. Fíjate que él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Ya, y con la edad nos decimos, no sé, que nos quejamos. No sé, tenemos achaques, pero nos quejamos todavía más de los achaques y de las arrugas, de las enfermedades que van llegando también con el paso del tiempo. Somos muy quejicas, entonces, ¿no? Sí, pero tú tienes la opción de no hacerlo, porque en realidad no tienes razón. Y te lo voy a demostrar. Por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Que es una cosa que se achaca a la edad, ¿no? O que se asocia con la edad, por lo tanto, ser mayor es malo. Mira, en mi último libro yo hablo de modelos de fortaleza emocional. Uno de ellos es Michael J. Fox. ¿Te acuerdas de quién era Michael J. Fox? Claro, claro, sí, sí, lo tengo muy presente. Es actor, yo creo que todos nuestros oyentes. Además, no hace mucho lo he visto que todavía estaba en activo, en The Good Wife. Hace uno de los personajes estos cíclicos que va apareciendo. No es protagonista, pero sí que tiene cierta relevancia. Ahí está. Pues fíjate que Michael J. Fox, que hizo Retorno al Futuro, ¿no? Regreso al Futuro, sí. Regreso al Futuro. Exacto. Fíjate que él, a la edad de 30 años, cuando estaba en la cima de su carrera, ya era multimillonario, tenía una familia maravillosa, le ofrecían todos los papeles que él desease en ese momento, resulta que le informan de que tiene, y ya empieza a notar los síntomas, y ya empiezan a ser severos, de Parkinson. Sí. A partir de ahí, la enfermedad le ha progresado bastante deprisa. Y fíjate, él en un primer momento, es cierto, tuvo una depresión, pero salió de ahí diciendo, no, 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 esto no me define, no va a impedir que yo tenga una gran vida. Acto seguido, él inició o fundó una asociación para la lucha contra el Parkinson, a la que se ha entregado totalmente. Y le ha salido muy bien. De hecho, fíjate que su fundación es la fundación privada que más dinero aporta para el tema de cualquier enfermedad mundial, al margen de cualquier gobierno que exista. Miles de millones está aportando. Y el tipo dice, hostia, me está saliendo muy bien. Pero lo más importante es que él comenta en su última autobiografía, que en inglés se llamaba, es un título gracioso, se llama Always Looking Up, porque él es muy bajito, ¿no? Y es como mirando siempre para arriba. Sí, sí, sí. Y él dice, estoy pasando, estos últimos 20 años de mi vida han sido muchísimo mejores que los 30 primeros, cuando estaba en Hollywood y tenía mucho éxito, porque mi vida ahora tiene un sentido maravilloso. Me levanto todas las mañanas llenas de energía e ilusión, aunque tenga esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que si tuviésemos aquí a Michael J. Fox y le preguntásemos que si le parece que la vejez es una adversidad muy importante, simplemente se reiría. Oye, porque hay encuestas incluso que dicen que la gente mayor se siente más feliz que la gente joven. Además, y están bien hechas, ¿eh? Y si te fijas, si vas viendo por tu barrio, por tu pueblo, la gente bien mayor, pues los vemos más risueños, hacen más bromas, por supuesto que están más serenos. En gran medida es porque, primero, mira, se han sacado muchos complejos de encima, ya no tienen complejos. Segundo, han cambiado su sistema de valores y aprecian las pequeñas cosas de la vida. Y eso es algo, por lo tanto, que podemos hacer especialmente, podemos hacerlo siempre, pero especialmente, fíjate, lo hacen en la tercera edad. Por lo tanto, hacerse mayor es maravilloso y me encanta. Y por lo tanto, tú y yo, que somos jóvenes, tenemos una gran vida y yo te propongo que hasta los 90 o 95 sigamos siendo así de felices o más. Como mínimo. Las 6 de la tarde, 25 minutos, las 5 y 25 en Canarias. Estamos esta tarde, como hacemos aquí cada semana, cada jueves, charlando desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de nuestro doctor en Alaska, nuestro psicólogo de cabecera, Rafael Sanzandreu, hablando de cosas de la actualidad. También hemos estado comentando estos días, a raíz del retorno a España de Patricia Aguilar, ya saben, la joven ilicitana rescatada de una secta en Perú. Hemos estado hablando del poder de captación de las sectas. Rafael, menudo poder tienen las sectas, ¿no?, entre sus adeptos. Sí, la verdad es que sí, pero podemos analizarlo y podemos prevenirlo bastante, porque, bueno, es algo mental, claramente, ¿no? Ya, ya, pero cualquiera de nosotros puede caer en sus redes, ¿no? Oye, el timo nos podemos, cualquiera de nosotros podemos ser timados y el timo es uno de los principales factores de poder, al menos de captación, ¿no?, de iniciación en las sectas. Sí, eso es un factor que mucha gente no tiene en cuenta, pero cuando tú analizas una secta, mira, la mayor parte de las sectas, si no te diría todas, todas, siempre venden algo mágico, ¿no? Por ejemplo, que el gurú tiene poderes mágicos y de alguna manera te los va a traspasar. Poderes sanadores, a veces, ¿no? Sí, exactamente, de conexión especial con el más allá, ¿no? Y fíjate que te está timando, te está timando, porque, primero, eso no existe. Y eso te está usando la superstición y las personas muy crédulas tienden a caer en ello. Les parece tan apetitoso esa idea de tener poderes especiales. Entonces, fíjate que eso se combate de una manera directa si en nuestra sociedad combatiésemos la superstición. La superstición no es banal, es un problema que habría que intentar disminuir, ¿no? En las escuelas, enseñando lo que es el pensamiento científico de verdad. La verdadera magia es aquella que está dentro de los libros reales de física, de química. Eso es maravilloso, pero no las tonterías que se inventan algunos, que al fin de cuentas lo que quieren es manipularte, engañarte y sacarte algo. Y lo van haciendo construyendo un universo, desde luego, paralelo al de la realidad, en el que el principal objetivo de ellos quizás sería eliminar el pensamiento crítico. Si eso es así, quiero decir que para trabajar en la prevención de caer en sus redes, deberíamos fomentar el pensamiento crítico como tal, ¿no? Como una de nuestras armas. Claro, otra cosa que las escuelas se deberían enseñar también. El pensamiento crítico significa, es un tema muy interesante, ¿eh? Significa que no es normal que estés 100% de acuerdo con alguien. O sea, ni siquiera conmigo, Roberto. No, es broma. Porque yo fallo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ni del Papa de Roma. El Papa de Roma, aunque tú lo consideres que es un crack, bueno, pero tiene un montón de fallos, como todo el mundo. Y alguna gilipollez que otra va diciendo. Aunque gran parte, a lo mejor, de las cosas que haga, admires. Pero no tienes que entender que no existen personas absolutamente maravillosas ni personas absolutamente cafres. Lo más normal es que exista el blanco y el negro, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es muy importante porque has de reservar tus creencias aunque el grupo piense de una manera diferente. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, las personas que mantienen este pensamiento crítico ante un grupo, cuando ven cosas que no les parecen bien, oye, las subrayan, las investigan, las ponen. Y entonces detectarían que el gurú, en realidad, su plan es simplemente estimarles y obtener algo. Por lo tanto, el pensamiento crítico significa yo disiento de la mayoría y no pasa nada. Tengo opiniones muy raras y no pasa nada. Pero son las mías. Sobre la libertad de pensamiento y, por lo tanto, cómo poder fomentar el pensamiento crítico sobre todo esto, ha indagado nuestra compañera Lucía Tolosa. Decía Emerson que el pensamiento es la semilla de la acción. De nuestro modo de pensar depende la forma en la que asimilamos cualquier información. Y algunos se posicionan con firmeza. Soy una persona que defiende el pensamiento científico. Yo todo con cabeza y con los pies en la tierra. Muchos defienden la importancia de una mente abierta, menos etiquetas y más libertad. No hay que ser cuadriculados, hay que dejarse llevar, hay que fluir. Yo no tengo un pensamiento así muy formado, me voy formando poco a poco con las experiencias que voy viviendo. Otros reivindican el pensamiento crítico y fomentan el pensar por nosotros mismos y no dejarnos llevar por la masa. Hay que tener un pensamiento crítico dependiendo de cada uno y basado en lo que cada uno cree y piensa. Y no está bueno dejarse llevar por la masa, sobre todo porque generalmente siempre hay alguien detrás de todo ese pensamiento que quiere generar algo en la sociedad, controlarla de alguna manera. Entre tantas formas diferentes de pensar, proliferan las corrientes ideológicas. Algunos lo relacionan con la inseguridad y la falta de certezas en la época actual. A veces hay más sectas y más grupos y más distintas corrientes porque creo que la gente necesita aferrarse a algo, creer en algo. A mayor diversidad de opciones, mayor número de opiniones. En semejante panorama hay quien critica la falta de transigencia que parece primar últimamente. Cada vez cuesta más decir la verdad porque la gente no lo acepta, entonces casi lo más cómodo es callarse y dejar pasar el tiempo y ya está, y no discutir con nadie. La política es uno de los espacios en los que más parece notarse, pero también ocurre en el trabajo. En el trabajo, pues como todos queremos destacar, pues nos cuesta admitir que alguien tiene otra idea o decir que otra idea es mejor. Siempre queremos ponerla nuestra por encima. Y en muchos otros ámbitos, como por ejemplo en el amor. Somos bastante intransigentes en el amor porque siempre nos cuesta dar nuestro balazo a torcer por la otra persona. Frente a los críticos están los acríticos. Ellos hablan sin pudor, les da igual todo. Yo lo que prefiero es pasar. Yo mientras mi familia vaya bien y tal, soy un poco apolítico, me da igual todo y no quiero problemas de nada. Y se rebelan contra la tendencia que, según ellos, impera hoy en día. Ven la presión social como un auténtico yugo. Ahora hay mucha presión social sobre posicionarte. Si eres rojo, eres negro, eres blanco, eres azul. Yo no soy nada. Un argumento que muchos rebaten, asegurando que la indiferencia solamente puede ser negativa. Pues a mí la gente que pasa de todo, la verdad que me da mucha rabia y me indigna muchísimo. Porque al final, si eres ciudadano, tienes que mojarte un poco y tienes que dar la cara, no por tu ciudad. Cabría preguntarse, ¿acaso unos tienen más razón que otros? ¿Acaso tiene alguien la verdad absoluta? La gente se mueve mucho entre las zonas blancas y las zonas negras, mientras que las zonas grises nos permiten ver el mundo de otra forma. Y frente a las diferencias, hay que tener respeto por el otro siempre. En definitiva, respetemos la libertad de cada cual. Para pensar, para hablar y para opinar. He llevado esto al ámbito político, por cierto, Rafael, antes de que te vayas, que he leído que tú eres de todos los partidos. Sí, sí. Un poquito de todos, un poquito de cada uno. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque mire, yo antes era más bien socialista, pero últimamente me he convencido de tener una mentalidad más abierta. Ya sé que resulta un poco raro y yo te lo juro que hoy me considero del PSOE, del PP, de Podemos, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, de todos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que ves la parte positiva de cada uno de ellos? Yo creo que todos y cada uno de estas fuerzas tienen una parte de verdad. Y de lo que se trata es de armonizarla, de intentar encontrar terceras vías, cuartas vías que satisfagan esas necesidades y esas verdades de todos usando la imaginación. Sé que es más fácil defender una posición en la que uno cree hasta el final. Lo que yo pido es un poquito más difícil. Es, no, no solo hagas esto, intenta abrirte más, dar un paso más hacia arriba, ver otra perspectiva y encontrar una solución diferente que satisfaga a todos. Muy bien, pues contra las adhesiones incondicionales nos manda ese ejercicio de reflexión para la próxima semana, como deber es nuestro doctor en Alaska, Rafael Santandreo. Rafael, un placer como siempre, un abrazo. Igualmente, amigo, hasta la próxima.